Un hombre como él soporta muchas cosas antes de soltar, él suplica, perdona, busca soluciones y trata de mantener una relación estable, pasa por encima del orgullo, busca la conversación e incluso cierra los ojos ante algunas situaciones. Pero te voy a decir algo, el día que ese hombre descubra su verdadero valor, que descubra su amor propio y diga, basta, hoy fue la última vez, amiga, ese día ya lo perdiste y lo perdiste para siempre. Valora a ese hombre que tanto te ama, porque si no lo haces, cuando él decida olvidar y irse, no habrá poder humano que lo haga volver. Él aprendió a soltarte el día que se miró al espejo y dijo, ¿por qué estoy sufriendo por ella si yo le di todo? Entonces entendió que él sabe querer bonito y que si tú no lo valoraste, ya llegará alguien que sí lo haga. Y es que ese hombre se cansó, se cansó de decir lo que lo hacía sentir mal y que tú lo siguieras haciendo. Se cansó de decirlo, se cansó de que no le mostraras suficiente interés, se cansó de perdonarte y que le volvieras a hacer lo mismo. Y es que todos tenemos un límite y uno se cansa y cuando eso pasa, te vas y ya no hay regreso. Por eso, él se fue. Valora a ese hombre que discute con tal de ver un cambio en ti, porque un hombre que quiere llevarte a la ruina, incluso alaba tus errores. Valora a ese hombre que quiere decirlo.